En las últimas horas, la policía esclareció el violento robo ocurrido en San Antonio, en el cual un hombre y sus dos hijos fueron víctimas de ladrones que se alzaron con su camioneta y 15.000 pesos. La Brigada de Investigaciones de Yrigoyen arrestó a Ezequiel, de 30 años, y Carlos, de 28 años, quienes fueron sindicados por testigos, pruebas contundentes y sus antecedentes judiciales, como los presuntos autores del robo que sufrió la familia Scrauba este lunes, en horas de la mañana, en el paraje 130 de San Antonio. Ellos se encontraban dispuestos a iniciar una jornada laboral cuando, por lo menos, cuatro delincuentes ingresaron armados con escopetas y revólveres. Según el relato de las víctimas, en todo momento los delincuentes les apuntaban en la cabeza para intimidarlos. Los malvivientes se apoderaron de 15.000 pesos, teléfonos celulares y escaparon con una camioneta blanca. Horas después, tras tareas de inteligencia, se encontró en el paraje Bellavista la camioneta que había sido sustraída durante el violento asalto en San Antonio. Dentro del vehículo se halló pasamontañas de tela color negro. Con orden de allanamiento, se entró a la casa de uno de los sospechosos y no solo se encontró parte del botín. Además, había teléfonos similares a los robados, dos motos de dudosa procedencia y la llave de la camioneta sustraída. Aún resta la detención de los dos autores intelectuales del hecho, quienes ya se encuentran identificados.